Hoy es un día muy importante para la CDMB, se cumplen 51 años en los que la corporación ha trabajado por la conservación del medio ambiente. Hoy estamos cumpliendo 51 años de vida institucional, preservando el ambiente, garantizando la sostenibilidad de la meseta de Bucaramanga que fue nuestra primera misión. En este día felicito a la entidad por su cumpleaños, su cumpleaños 51, a los funcionarios, directivos y quiero resaltar que la entidad durante este año ha sido pionera en muchas acciones y ha contribuido a que tengamos una excelente calidad de vida y que se conserve nuestros recursos naturales. Mucha felicitación. Quienes laboramos allí lo hacemos con orgullo y honor de trabajar en una entidad que le ha brindado tanto a la área metropolitana y a todos los municipios de su jurisdicción. Feliz cumpleaños CDMB. Gracias CDMB. Feliz cumpleaños CDMB. Bendiciones para todos. CDMB, gracias por estos años de trabajo.